Ahora a poco tiempo de que ella se convertirá en la ganadora o no del reality de Televisa, varios de sus amigos comediantes, influencers, actores, cantantes y hasta periodistas utilizan sus cuentas en Instagram u otra red social para pedir votos para Karime Pinter e incluso estarán presentes en un evento en Zona Rosa en Ciudad de México para ver la transmisión de la final en vivo. ¿Pero qué artistas apoyan a Karime Pinter en la casa de los famosos México? Te contamos a través de Instagram oficial de Karime y de diversos influencers, cantantes, conductores y comediantes se aprecian videos en donde piden votos para que la estrella se convierta en la ganadora de la segunda temporada de la casa de los famosos. Tenemos a Burrita Burrona, Mónica Escovedo, Isabel Fernández, Sofía Rivera Torres, Aaron Mercury, Paulita Suárez, Alba Cepeda, Miki, el príncipe del Pog, un tal Fredo, integrantes de la más draga, Yawi Méndez, Jeans, Ferca, Pepillo, Oriher, Alex Caffey, entre otros. Y es que hay que recordar que son Galamontes, Aras de la Torre, Mario Besares y Karime Pinter los cuatro finalistas que se disputan el primer lugar de la casa de los famosos de esta segunda temporada en competencia. Y ha sido muy reñido todo. Y es que según información filtrada por el periodista Alexander Maldonado, quien va más arriba en los votos es nada más y nada menos que Mayito. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu favorito para ganar? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios y activar la campanita. Express Noticias, tu canal.